No hay bellilla de melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Si a nada Nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy 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 Gracias por ver el video.